Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Maya y esto es Maya Belleza de la India. Después de mucho tiempo hago este video porque pues hoy todo ha confabulado para que se sea un día especial y espero que sea una nueva etapa, unos nuevos videos. Hoy vamos a hacer unas tres mascarillas con tres productos, tres especies que estoy segura que ustedes no tienen en casa. Siempre que buscamos alguna mascarilla hindú para el rostro, lo que encontramos es la famosa cúrcuma al día termic. Sin embargo muchas veces decimos pues me voy a dejar la cara amarilla y es que a veces pasa porque la cúrcuma, hay veces no se vende la cúrcuma pura sino que se la combina y entonces es muy difícil quitarse este amarillo, este colorcito que te deja, ¿no? Pero habrá otras especias que son también muy conocidas en nuestros países que pueden hacer que nuestro piel se vea bonita, se vea sana, que se vea este brillo natural en nosotros y que también lo puedan hacer usar diferentes clases de piel para diferentes necesidades. Pues hoy te voy a dar esas tres opciones. Solo me tienes que ir a la cocina porque estoy segura que ahí tienes la mayoría de los ingredientes. Pero si quieres saber cuáles son esas tres mascarillas y quieres saber cuál es mi preferida, te dejo para que mires este video. La primera mascarilla va a ser la mascarilla de clavo de olor. Esta mascarilla es una mascarilla que la considero de emergencia, es una mascarilla efectiva que trata problemas difíciles en la piel, piel escamosa, marcas, manchas y también problemas exactamente con acné o espinillas muy dolorosas. Esta mascarilla es muy simple y solamente necesitas clavo de olor. En realidad solamente vas a usarlo en el punto afectado. Solamente tienes que triturarlo y luego mezclarlo. Puedes mezclarlo con agua o con leche. El caso de la mezcla con leche va a hacer que esta mezcla sea un poquito liviana al contacto con tu piel. El clavo de olor es un antioxidante, es un desintoxicante y puede que arda un poco los primeros segundos que lo apliques. Así es que va a depender de ti. Yo solamente lo estoy haciendo con agua y lo voy a aplicar siempre y cuando lo necesite. El clavo de olor es un anti-aging. Si quieres tener los mejores antioxidantes, la forma más fácil de tener la mejor circulación de tu propia piel, de querer revitalizar las células de tu piel, entonces te recomiendo la mascarilla de clavo de olor. La siguiente mascarilla es una mascarilla refrescante, tonificadora y también una mascarilla aclarante. Lo uso siempre y cuando siento que mi piel esté muy seca o que crea que está oscureciéndose. Así que esta mascarilla es hecha a base de cilantro en polvo o coriander en polvo. Esto es hecho a base de las semillas del cilantro. El cilantro tiene todos los beneficios de los aceites naturales de las semillas. Es perfecto para limpiar. Es un limpiador facial natural. Ustedes lo pueden usar como un limpiador facial también. Es un anti-envejecimiento. Lo pueden usar pieles secas o pieles oleosas o pieles mixtas porque es muy delicado. Da un efecto refrescante apenas lo apliquemos. Yo lo mezclé con un poco de agua y también con un poco de aloe vera o gel de aloe vera que ustedes lo pueden usar fresco si desean. Y solamente mezclar muy bien hasta que me quede una crema pastosa. Nuestra tercera mascarilla es una mascarilla que siempre la uso y es la mascarilla de rosas. Estas están hechas con los pétalos de rosas secas. Ustedes lo pueden hacer, es muy sencillo. Tengo un video donde lo explico ya que es una mascarilla muy usada en la Ayurveda y con resultados para toda clase de piel. Para darnos cuenta que nuestros pétalos de rosas secas es de lo más fresco, una vez que lo compremos tenemos que darnos cuenta que la textura no tiene que ser tan fina porque eso quiere decir que se han usado pétalos de rosas puras y no se están combinando con ningún otro producto. También tenemos que fijarnos el color y obviamente también el olor. Para esta mascarilla estoy usando aceite de coco y un poco de agua. Uso el aceite de coco porque creo que esta mascarilla es perfecta para darle un brillo natural a tu piel. Esa iluminación natural que lo vas a saber apenas retires esta mascarilla de tu piel porque eso hace completo un maquillaje natural. Es decir, no vas a necesitar nada de maquillaje porque vas a sentir que tan luminoso se siente tu piel. Las rosas tienen antioxidantes, tienen el poder de refrescar, suavizar la piel. Si tienes la piel muy seca o tienes la piel grasa, pues este es una buena opción. Si tienes la piel grasa y deseas esta mascarilla, no le pongas el aceite de coco, sino puedes solamente ponerle agua o agua de rosas. Y ya está lista para usar. Como ya viste son tres mascarillas que ahora mismo las voy a probar. La primera mascarilla que voy a probar es la mascarilla de semillas de culantro, semillas de cilantro. Y esta mascarilla me va a ayudar a que mi piel se vea fresca, a evitar que nos salgan los granitos o los puntos negros. Refrescan, es un antiséptico y también va a dejar tu piel muy suave y al mismo tiempo fresco. Bueno, como ves ya me lo he aplicado, es un poquito mas difícil que aplicarlo porque eso no es una crema tan vastosa. Muy bueno, porque eso no está lo natural que es. Las puedes dejar de 15 a 20 minutos, va a depender de ti. Y en el intermedio vas a hacer unas pequeñas exfoliaciones para que tu piel pueda absorber la mejor y la mayor cantidad de beneficios de el cilantro, las semillas de cilantro y de la aloe vera. Como ves yo retiré toda la cantidad de la mascarilla con agua, agua simple. Ahora lo que hice es usarlo también con un poco de exfoliante. Es muy delicado para mi piel, según la limpieza. Y como ves el rostro me ha quedado mucho más fresco, mucho más tonificado, que es también una de las cosas que necesitaba porque he dejado de cuidar mi piel por muchas, muchas semanas. Así es que se imaginan como me siento, se siente muy bien, se siente muy fresca. La segunda mascarilla no es la mascarilla de clavo, clavo de olor. Bueno, en Perú le decimos clavo de olor, no sé cómo se le dice en otros países. Aquí se le dice lón. Y esta mascarilla es como que en emergencias. Digamos que es nuestra fiesta de promoción mañana, nuestra fiesta de degradación y pues nos salieron algunos granitos en el rostro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Podemos aliviarlo, reconfortarlo o que sale mucho más rápido pues el tiempo que demore. Entonces, esta es la mascarilla poderosa, la mascarilla que te va a ayudar así de rápido. Así que la voy a aplicar a mi piel y vamos a ver cómo son los resultados en una piel que sea mixta. Esta mascarilla solamente se les recomiendo para las personas que tengan de repente algo de especial que quieran eliminar. Ustedes sientan que lo quieren eliminar mucho más rápido. Pero no se las recomiendo para todas las pieles porque en el caso de que tengas la piel mixta y es normal, ni sin ningún problema, no tengas marcas ni manchas, pero solamente la quieres limpiar y salizar, pues puede ser que sea un poquito fuerte. Lo retiran pues en 5 minutos y ya está. Pues estas propiedades que tiene el clavo de dolor son justamente desinfectantes. Entonces estamos eliminando y desintoxicando nuestras pieles. La tercera mascarilla es la que siempre recomiendo. No sé si ya le he usado en alguno de mis videos, pero obviamente la mascarilla, las rosas, es sobre todo la mejor opción para tener una piel glowy, una piel así como que súper con un brillo natural, sobre todo limpia, fresca y todos y la mayoría de beneficios que realmente necesitamos para nuestra piel. Así es que voy a aplicarlo. Ven que está así, se seca un poquito si lo dejan unos minutos, así es que pueden seguir aplicándole o agua de rosas o agua natural. Voy a esperar unos 10 o 15 minutos y lo voy a retirar. Tengo un video donde les explico, también les explico cómo sale el agua de rosas, así es que espero que lo puedan ver y puedan usarlo. Bien, este es mi rostro luego de haber usado las tres mascarillas. Si tú me preguntas cuál es mi preferida, de hecho que tengo que decir, de que esto es para cada tipo de piel y créanme que hay muchas más opciones naturales que la Ayurveda recomienda para cada tipo de naturaleza, para cada tipo de piel y para cada tipo de necesidad. Así es que voy a depender de eso. Lo me va muy bien lo de las semillas de cilantro y también lo de los pétalos de rosa. Pueden ser usados también como un limpiador facial. Es decir, en vez de usar tu face wash de siempre, vas a poner un poquito en tu mano, poner un poquito de agua y aplicarlo en tu rostro. Vas a sentirlo fresco, limpio, desinfectado y muy suave. Ya ves que cuesta muy barato cuidarlos, darnos un momento, un espacio para nosotras y vernos bien naturalmente. Yo solamente me apliqué un poco de labial y un poquito de kajal y como ves no necesito nada más. Espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle muchos me gustas, compartirlo, comentar debajo si quieres algún video en especial de belleza yorvérica, belleza en dúo, belleza natural. Y también sígueme en mi página de Facebook. Si quieres comprar mis productos, si quieres comprar mi marca que es Jean Berry y otros productos más, tienes que visitar mi página www.mayabellezadelaindia.com. Nos vemos en el siguiente video. Hasta eso, chau chau.